Yo me llamo Javier, pero hay quien me llama Javi, incluso es posible que vea ahí a quien se llama José, pero cuando escribe su nombre pone José, es decir, sin tilde la e. Esto es porque se utilizan los conocidos como hipocorísticos, es decir, deformaciones del nombre para su uso familiar o cariñoso, pero es verdad que tienen menos formalidad que los nombres oficiales que serían los que aparecen en nuestro documento oficial. Manuel, pues su hipocorístico sería Manolo, Juan, Juani, Carmen, Carmela, Dolores, Lola o Loli, José, José o Pepe. Debes tener en cuenta que es una forma familiar, cariñosa, es decir, yo en los documentos oficiales utilizaría el nombre y no el hipocorístico porque me va a quitar seriedad.